¿Qué es la gestión estratégica? Dentro de la definición de gestión estratégica vemos que es un proceso orientado a la construcción e implementación de una estrategia que garantice el desarrollo y no solo el desarrollo sino la supervivencia de lo que es la organización. Es decir, que sobre la gestión estratégica recae toda la responsabilidad de hacer unos planes que permitan el desarrollo, cumplir objetivos y por ende la supervivencia de lo que es la empresa o la organización. En la etapa inicial de la gestión estratégica se deben determinar lo que es la visión de la organización, lo que es la misión, es decir, a qué nos vamos a dedicar. Recuerden lo que visión es a futuro, cómo vemos nuestra organización con objetivos claros, con un estado ideal de lo que es la empresa. Los valores y los objetivos estratégicos. Todo esto debe estar identificado en la etapa inicial de lo que es la gestión estratégica. En la segunda etapa veremos lo que es un análisis estratégico y este análisis estratégico debe estar fundamentado especialmente en dos caminos. Uno lo que son análisis estratégico interno y otro el externo. Para eso existe una herramienta muy conocida que es el DOFA o el FADO, que es el que me permite identificar a través de las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades de la organización, cómo estoy tanto en un entorno dentro de la organización, en el caso de las debilidades son mías como organización y tendría que hacer una estrategia para fortalecerme. En el caso de las fortalezas también son unos plus a favor de la empresa y son internos. Las amenazas son de origen externo porque las amenazas no son internas sino es agentes externos los que hacen que mi organización, mi producto, mi servicio se vea amenazado. Bien sea por la competencia u otros factores exógenos que hacen que pueda desviarme del cumplimiento de objetivos como organización. Y las oportunidades también son de origen exógeno, también son externas las oportunidades, pero la organización deberá hacer un plan estratégico para poder llegar a aprovechar cada una de las oportunidades identificadas. Eso como segunda etapa. En la tercera etapa vemos lo que es la construcción, la implementación y el monitoreo de mi gestión estratégica o mi plan estratégico. Es decir, que si ya he identificado algunas oportunidades, amenazas, ya he creado lo que es la visión, la misión y los valores organizacionales, pues ahora lo que debo es recopilar toda esta información y generar un plan estratégico a través de lo que es la construcción e implementación de esa estrategia. Y por último tenemos lo que es la cuarta etapa. La cuarta etapa es la que se dedica al control estratégico, a la evaluación y al monitoreo. ¿Qué quiere decir? Pues que si ya tengo un proceso de planeación donde tengo identificados una serie de elementos, una serie de comportamientos que debo hacer planes de contingencia para que mis objetivos no se vean truncados y esa misión que formule en la etapa inicial tampoco se ve afectada y pueda llegar a ese estado ideal que me he formulado como organización, pues tendré que hacer un control estratégico a través del desarrollo o de la implementación de mi plan estratégico, tendré que hacer un monitoreo constante para saber si hay desviaciones e inmediatamente corregirlas para poder llegar a cumplir los objetivos y alcanzar las metas establecidas. De esta manera, entonces, la gestión estratégica dentro de las organizaciones cobraba un valor altísimo, altísimo, porque es a través de ella que nosotros nos formulamos unos objetivos, los construimos y a su vez monitoreamos el proceso para saber si se están cumpliendo o poder llegar a enderezar el camino y darle cumplimiento a esos objetivos trazados. Entonces, bienvenidos, esto es apenas un abrebocas de lo que va a ser nuestro curso, gestión estratégica empresarial, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.